Música Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar Y este amor que vive en penumbra Evidente nombra A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento fiel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibido a menores A escondidas como un cobarde A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento fiel de ángel Te siento fiel de ángel A escondidas A escondidas Fiel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde Gracias, muchas gracias